Este programazo está patrocinado por... ...el río Mula y el río Segura, el que hace de linde con otros municipios. Así es, de fortuna natural. Sí. Pues entonces, lo decimos a la vez. ¿Lo decimos? Hoy nos vamos a Alguazas. Buenos días. Quiero un pincho de tortilla y una marinerita de aquí de Alguazas. Que no está tan gordo como parece. Que no, que está estupendo. Astrino y García. Los mejores del día. Pero aquí tenemos tesudos. No se extrañe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que voy yo corriendo, que me he cansado ya. Para que me digan de ir a hacer gimnasia. Te hace falta, ¿eh? ¡Hombre! Verdaño, ¿qué me está haciendo? ¡Tía lo pagará! Hombre, es que es para chulo uno. Pues porque soy famosa desde que nací. El que se porta más a Garotazo que te pego. Ya está. Yo me lo dejo, yo me lo dejo. No me voy, me voy. Garotazo que te pego. Ya está. Garotazo que te pego. Bueno, no, nada. Ten patito. ¡Vamos! 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 Alguazas es el nombre en árabe de este municipio que visitamos hoy. Significa la que está en medio. Esto es así porque se encuentra entre dos ríos, el Mula y el Segura. Hoy en Trino y García conocemos a la gente de Alguazas. Alguazas es el nombre de Alguazas. Alguazas es el nombre de Alguazas. Sí, por supuesto. ¿Por qué motivo? Porque hay una gente muy agradable. Porque en Molina siempre estabais peleados unos con otros. No, 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 eso tampoco. ¿Seguro? Segurísimo. En Molina hay muy buena gente. ¿Su marido está adentro? ¿Podemos buscarlo? Sí, Ramón. Vamos. ¿La voy a palmar? ¡Ay, qué gran! Ramón Jiménez lleva barba. Lleva barba eso. Blanca. ¿Blanca? Sí, sí. ¿Es así de escalbaico? No, calvo todavía no está. Gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? ¿Qué tiene usted en contra de los calvos? Ay, pues nada, pero... ¡Oye! ¿Que ya empezó a meterse con los calvos? No, no, yo no me he metido con los calvos. Yo he dicho que mi marido no está calvo. Y ha dicho gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ah, de Alguazas fue el mejor pueblo de toda la provincia de Murcia. ¿Alguaz? ¡Zah! ¿Por qué es para usted el mejor pueblo? ¿Por qué es el mejor? Porque es mi pueblo. ¡Zah! He nacido aquí y soy criada aquí y trabajando en Murcia en el corte inglés toda mi vida. ¡Oye! Porque viene a Alguazas es bienvenido. No, 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 eso tampoco. ¿Seguro? Seguro. Porque usted ha trabajado en el corte inglés, ¿por eso? No, porque estaba... Pero a mí me habían dicho que había pique entre Molina y Alguazas. Eso era cuando éramos críos, que nos tirábamos ahí en el puente. Seguro han tirado piedras desde una parte a la otra. Íbamos a merendar en la merienda. ¿Eso es de verdad? Sí. Sí. De Molina decían, ni el polvo ni la harina. Anda. ¿Soy consciente que igual ustedes, de pequeñas, se han tirado piedras la una a la otra? Yo creo que no. Sí. ¿Y ahora usted cree que los niños, los jóvenes, se siguen tirando piedras? No, ahora tienen muchos móviles y tablets. Ahora se tiran móviles, tablets, se tiran cosas tecnológicas. ¡Coño! Muchas gracias. Voy a buscar a su marido, que se llama... Ramón, lleva balba. Ramón Jiménez, lleva balba. Y es el más guapo que vea. ¿El más guapo que vea es él? Es el más guapo. Vale, pues vamos a buscarlo. ¿Es usted Ramón? No, 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 no. Yo soy Manuel. Ah, no, pues mira, no he dado yo con... lo he visto usted con barba y con pelo. Dígame usted. No, pero Ramón no eres. No, yo no soy Ramón. Es que venimos buscando a Ramón. Ramón es... ¿Usted es Ramón? No, 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 eso tampoco. A mí me habían dicho que no era calvo. Usted es un poco calvo. ¿Le parece bien? ¿Estáis insultando a la gente, Trino? Es que somos colegas, somos colegas. Pero usted no es Ramón. Yo soy Ramón. ¿Aquí es que os conocéis todos? Somos los cuatro que vemos aquí y los conocemos. Ah, pero porque sois los de todos los días. Exacto. ¡Ah, qué gran! ¿Quedáis aquí para el café? No quedamos, nos encontramos. Ah, se encuentra. Exacto, exacto. Vale, digo, ¿no será de esos que se toman el café en la casa? Para no gastar... No, no, viene y se lo toma aquí. Este tiene perra, esto está jubilento. ¿Es usted Ramón? No, no, no. No, yo no. ¿Usted quién es? Yo soy el Cava. ¿El quién? El Cava. Pues nada, tanto gusto en conocerte. No, eso tampoco. Encantado, Cava. Ya lo vemos. Ya lo vemos en el restaurante para comer y... Ah, ¿me va a invitar usted? Sí, sí, hombre, claro. Sí. Ah, entonces sí. No, no, pero yo te invito, pero tú pagas. Sí, hombre, sí. Vamos a ver si encontramos a Ramón. ¿A Ramón? Ya es más guapo que vea. Ramón, hay mucho. ¿Barba, blanca? Para que sí. Ramón, lleva barba. ¿Lo conoces? No, no, ahora mismo no. Muy buena. ¿Es usted Ramón? Ramón, lleva barba. Ah, ¿es usted Ramón, el famoso Ramón? Ya es el más guapo que vea. También es verdad que me lo ha puesto fácil porque está enfrente de su mujer. ¡Coño! Cabas, te quita el sitio. Pues sigue, sigue, sigue. Un momento, y no sabía que Ramón era y estaba sentado al lado de él. Estaba al lado de él y me dice que es usted un sinvergüenza que me ha dicho que no lo conoce. Es que no me acordaba al mismo tiempo que se llama Ramón. ¿Lo conoces? No, no, ahora mismo no. ¿Con qué nombre lo conoces? Por Ramón. ¿Entonces? Pero no, lleva barba blanca, pues digo, pues será, ¿eh? No quería, es verdad. Bueno, pues voy a... ¿Me dejas hablar con él? ¿Me dejas el sitio? No, 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 eso tampoco. Sí. Vale, vale. Me han dicho que usted era de Molina y se vino aquí a vivir. ¿Y soñó? Exacto. El cambio ha sido para bien. Hombre, estoy aquí en la huerta con las ratas, las culebras. ¿Vive usted con ratas y culebras y...? ¡Oye! ¿Tú qué dirías que es lo mejor de aquí de Alhuaca? Lo mejor es la tranquilidad que hay allí en la huerta. ¿Hay muchas zonas de huerta? Sí, bastante. Sí. Está la huerta arriba y hay huerta abajo. Una cosa le voy a decir, su mujer lo ha vendido a usted muy bien, ha dicho, es más guapo que hay en el bar. No, 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 eso tampoco. ¿Y tú no te habías fijado? Hombre, no es para tanto, también te digo, Ramón. Hombre. ¡Ah, qué gran! Bueno, eso sí, usted tiene más pelo que yo, ¿eh? Bastante, bastante. ¿Viene usted aquí todas las mañanas a desayunar? Sí, señor. ¿Va a venir todas las mañanas? Igual sí, si me invita usted. No, pero yo te invito, pero tú pagas. ¿Es una invitación? Vale, pues a ver, pero tú cambias mucho o no. Mira, a ver, mira, a ver. Estoy oliendo. Una tortilla de 27 pisos tiene eso. Escúchame, la tortilla es así, más grande que el micrófono. No, exagerado, ¿eh? Quiero un pincho de tortilla y una marinerita de aquí de Alhuazá. Belén, no puedo decir que no yo a estas cosas, ¿eh? No, sí puedes decir que no. Pregúntale si hay algo típico de aquí. ¿Hay algo típico de aquí que tú hagas todos los días? Tortilla de patatas y calamar con tomate. De aquí de Alhuazá. Típico de toda Murcia y de toda España, está claro. Pero echa un vistazo, Belén, y verás lo que hay. Belén, que saliendo del bar me he encontrado aquí un señor que por lo visto es muy importante aquí en Alhuazá. De aquí de Alhuazá. Muy buenas, caballeros. ¿Quién es usted? Yo soy Antonio Martínez Fernández, alcalde pedáneo del paraje. Exacto. ¿Qué es el paraje? El paraje es la huerta abajo de Alhuazá. La huerta abajo, al otro lado de la carretera. Sí, ahí está donde desemboca el río de Mula al Seguro. Estamos entre dos ríos. Exacto. ¿Y eso es pedanía de aquí de Alhuazá? De Alhuazá, pedanía de Alhuazá. Qué linda con Molina del Seguro. Sí, 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 sí. ¿Cuántas pedanías tiene Alhuazá? Pues tiene el paraje, tiene la huerta de arriba y tiene las pullas. Y el barrio, perdona, y el barrio. Me ha asustado. El barrio del Calme. ¿Y entre pedanías también se llevan mal? No. No, 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 no. Aquí ha habido el pique siempre el pueblo con el barrio. Un poco de... ¿Sí, ha habido? Sí. Ahora... ¿Ella es su mujer? Sí, 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 sí. Porque aquí había gente de más... De más... De más dinero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? De más dinero. Y el barrio lo tenían como más pobres. La mayoría emigrábamos a Alemania y a Francia toda la vida. Ah, usted era del barrio. Sí. ¿Y usted emigró fuera? Alemania. Ah, usted se fue a Alemania. Mi mujer. ¿Y el barrio era lo pobre? Ahora el barrio tiene más que el pueblo. No me diga usted. ¿Usted ahora vive en la zona rica de aquí de Alguaza? ¿Usted? El barrio... Mejores casas que esta. Usted maneja billetes, ¿eh? No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Usted es la alcaldesa? ¿Qué más? Yo no soy ninguna alcaldesa. Sí, 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 sí. ¿La consorte? Si usted maneja billetes no pasa nada. Que yo no manejo billetes, nada más que las pagas que me dan. ¡Oye! ¿Habrá cotizado usted bien? Pues claro, si está en Alemania ocho años. ¿Qué tiene, perra? Esto está jubileta. Dígame usted algo en alemán de lo que ha aprendido esos ocho años. Guten Morgen. Ah, Guten Morgen para usted también. No sé lo que ha dicho. Buenos días, buenos días. Ah, pues buenos días. Es que soy un fan de vosotros, ¿eh? ¿Ah, sí? Que diga mi mujer, me meto en la habitación y te está riendo solo. Digo, me río de verlo. Manda un saludo a la gente que vea a Trino y García. Os aconsejo que ahora los viernes, ¿eh? Los viernes a las nueve. Los viernes a las nueve de la noche que veáis Trino y García. Estos son muy buenos. Muchas gracias, Antonio. A ti, ¿eh? Venga. Trino y García. Bien. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Buenos días. Está todo el mundo haciendo gimnasia, que es un pueblo muy deportivo. No me digas. ¿Y por qué vas corriendo tú? Porque llego tarde. Ah, que tú vas a la gimnasia también. Pero te vas así con esas pintas, ¿no? De cambiarme. Ah, vas a cambiarte. ¿Quién me hubiera dicho a mí que voy yo corriendo, que me he cansado ya, para que me digan de ir a hacer gimnasia? Esto no es normal en mí. Algo está cambiando, Belén. Algo está cambiando. Vamos al pabellón, vamos. ¿Dónde está el pabellón? Que me han dicho que tenéis la gimnasia. Sí, pues yo voy para allá. Ah, ¿va usted para allá? No, 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 no. Hay varios grupos y usted es el grupo de los buenos. Hombre, por supuesto. Sí. El grupo más flojo, ¿cuál es? Para apuntarme yo. Que yo con la gimnasia me llevo regular. Pues yo estoy mucho tiempo con uno que yo pago. Pero hay quien no paga. Por el médico. Les decimos, ya llegan las del volante. No sé lo que ha dicho. Porque vienen con un volante, digo. No, que son con volantes que le ha mandado al médico. Ah, le ha mandado al médico a hacer gimnasia. Hombre, por supuesto. Está muy lejos el pabellón porque yo me estoy cansando ya. Te hace falta, ¿eh? La chica está muy bien, pero tú te haces falta. ¿Estás diciendo que Belén está mejor que yo? Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto. Oye, la música, pues allí hay un grupo. Belén. Que sí que es verdad que esto es lo de la música. Vamos a preguntar. Que esto te lleva solo, mira. Perdóname, ¿puedo poner aquí delante de ti? No, 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 no. Te ponte delante, delante. Perdona, ¿esto no te cansa? Sí. Sí. Ah, claro, ¿a eso viene? Sí. ¿Y llevas mucho tiempo viniendo a esto? Sí. Pues sí, desde que empezó la gimnasia. ¿A qué hora, a las nueve? No, años ya. Ah, años, años. Esto sirve después para limpiar los cristales, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Es usted de Aguaza? Yo de aquí, toda la vida. ¿Y viene usted mucho a esto, a la gimnasia? He empezado este año. ¿Ha empezado este año? Sí. Sí. ¿Y está usted contenta con esto del baile? Tentísima. No, 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 no. ¿Tú llevas mucho tiempo viniendo a esto? Veinte años. Dos años. ¿Dos años? Desde que me jubilé. ¿Qué te tienes, perra? Esto está jubilé. Pues se nota que usted sabe de esto, ¿eh? Un poco. ¿Viva Aguaza? ¡Viva! Yo me he cansado, yo no puedo más. ¡Chacho! Hombre, he hecho por lo menos media canción. ¿Bailamos los dos juntos? ¿Tú quieres que bailemos? No sé si va a salir bien, pero podemos intentarlo. Vamos. Belén, lo estás haciendo regular. Que no, que no. Que no lo estás haciendo bien. Que ya para allá. ¿No ves que la gente no se mueve de aquí para allá? Lo hacemos mal, Belén. Que no, pero si es mal. Ya, pero la gente hace otra cosa. Voy al revés. Esto no funciona, Belén. Yo me lo dejo, yo me lo dejo. Yo me voy, me voy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vosotras bailar no bailáis. Sí, bailamos también. Hombre, por supuesto. A ver, voy a entrar por enseñarle a la gente lo que es la gimnasia. Pero yo no lo necesito, yo no lo necesito hacer gimnasia. Si tú estás languío, por Dios. ¿Esto y qué es? Que estás languío. ¿Languío qué es? Languío, eh. Que no tiene barriga, que no tiene nada, que está... La culpa de la felicidad la tiene. Tienes que ponerte a hacer gimnasia con nosotras. Tienes barriga de la... De la felicidad. Chicas, preparadas, que viene la televisión. Oye. He visto que muchos hombres, muchos hombres no hay. No, hay, pero no muchos, la verdad. Solo estoy viendo a uno. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Buenos días. Le han dejado solo aquí entre mujeres. El único varón, eh. Usted sabe mucho, eh. Aquí estamos un grupo de 50 por lo menos y soy el único, eh. ¿Y eso por qué? Porque la gente yo creo que no viene por estar trabajando, tal vez. Exacto. ¿Te llevas mucho tiempo viniendo a esto? Tercer año. ¿Tercero año? Sí. ¿Y ha notado usted mejoría? No, 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 no. Sí, prácticamente porque se desenvuelve uno, desarrolla las piernas. Le estoy entreteniendo. Voy para allá, pero remando, ¿verdad? Muy buena, Ana. Hola. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues con ella este es el tercer año. Aquí hay 40 y... 40 y pico. ¿40 y pico? Sí. Hombre, por supuesto. Hemos hablado con Eduardo, que es el único chico aquí. Bueno, Eduardo es el mejor, vamos. No, 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 no. No pares, no pares. Ana. No pares, no pares. Espera, no pares. Yo creo que me va a gustar más el dominó. El dominó, no, que va, que va, que va. Aquí bailamos y hacemos de todo. Yo esto lo grabo porque lo tengo que enseñar a la gente. Pero yo realmente no necesito gimnasia, yo estoy bien. No, tú estás estupendo, estás estupendo. Estás estupendo, estás estupendo. ¡Oye! Es como sí, claro. Estupendo, menú más curvas tienes. Estupendo, menú más curvas tienes. ¡No, por favor! ¡Que no, que está estupendo! Estupendo, estoy estupendo. Coge sitio ahí en primera fila que te toca hacer gimnasia. Me ha dicho la maestra que no necesito. ¡Que no, que está estupendo! Muy buena. ¿Cómo se llama usted? Yo Pepita. Pepita, ¿usted lleva tres años viniendo aquí también? Sí. No, 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 eso tampoco. ¿Quién lo organiza, el ayuntamiento? El ayuntamiento. Esto está fenomenal, ¿no? Sí. ¿Organiza más actividades como esta? Sí, hay otras actividades por ahí. ¿Por ejemplo? Y más grupos de gimnasia. Sí, sí, he visto que hay más. Y hay de baile, si está bailando y todo. Sí, y luego por la noche hay otros grupos también. Ah, por la noche también. Esos son los más golfillos. No, los que están un poco más fuertes que nosotros. Ah, vale, que están más fuertes, que están más fuertes. Pero si vienen por la noche, vienen por la fiesta o algo. Sí, claro, le estoy molestando. Sí. Igual le estoy molestando. Sí. Es mejor que nos vayamos a buscar el dominó. Chicos, se van al dominó. ¿Pero dónde tienen ustedes a los maridos? Chicos, ¿dónde están? Yo quisiera saber eso. Los chicos se van al dominó. ¿Dónde está su marido? Cuando no nos hace falta, no lo traemos. Lo traemos cuando nos hace falta. Su marido es mucho más atractivo que yo. ¡Hombre! Como de aquí a Lima. Ya es el más guapo que vea. ¿Qué poco entiendes tú de maridos, hijo? Yo quisiera saber eso. Sabe que va a salir en la televisión. Ah, sí. Y ha dicho, voy a decir esto para que lo vea mi marido. ¿Cómo me conocen? Anita, decirme Anita. ¿Y por qué es usted famosa aquí en el pueblo? Pues porque soy famosa desde que nací. Pero que dónde deja el marido, que sepamos dónde está. ¡Ay! No te lo puedo decir. ¡Hombre! Porque no lo sé. Yo quisiera saber eso. Los chicos se van al dominó. No sé si lo estáis notando, pero yo me estoy yendo ya. Me estoy yendo. Ahora que no me ven, ahora que no me ven. Belén, que ya lo tengo. Que me he encontrado a los hombres de Alguaza. Yo quisiera saber eso. Los chicos se van al dominó. ¿Usted de aquí de Alguaza? De aquí de Alguaza. Alguaza City. Que he visto muchas mujeres ahí haciendo gimnasia. Pero hombres pocos. ¿A dónde están haciendo gimnasia? Están ahí en el pueblo haciendo gimnasia. Ah, eso que lo sé. En el pabellón. Ah, pues ¿y tú te has quedado allí? Yo he estado haciendo gimnasia con ellas, pero no he visto hombres. ¿Cómo se llama la gente de aquí de Alguaza? Es alguaceteño. Alguaceño. ¿A cómo? Aquí somos alguaceños. Hombre, por supuesto. Lleva usted un sombrero muy chulo. Hombre, es que para chulo uno. ¡Hombre! Hombre, es que para chulo uno. Y es el más guapo que vea. ¿Usted qué es? ¿El cheri de aquí de Alguaza? No, señor. Yo soy una persona normal y corriente como todas. Vamos a ver una cosa. ¿Ha dicho usted que es Alguaceño? Sí, señor. ¿Está usted seguro? Al mil por ciento. No, no, no. Eso tampoco. ¿Usted a qué se ha dedicado? Yo soy chatarrero. ¿Chatarrero? No se extrañe. Sí, 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 sí. No, 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 no. Venga, yo voy a acompañar. Vamos a ver. ¿A qué va a ir a jugar? ¿Al dominó? Yo quisiera saber eso. Los chicos se van al dominó. Siéntate. Los buenos estáis aquí, ¿no? ¿Usted qué es? ¿El entrenador? Yo soy el de la vara. Juan de la vara. ¿Tú sabes quién es Juan de la vara? Sí, 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 sí. No. ¿El castigador? ¿Usted da embarazo al que se porta mal? El que se porta mal se agarrota, agarrotado que te pego. Y ya está. Te hace falta, ¿eh? ¿Y el carrote dónde lo llevas? Coño, pues me lo he dejado. Me se ha olvidado, Renia. ¿Hoy no puedes castigar a nadie? Yo estoy aquí para que hace trampa, decíselo. Ah, que hace trampa. Eso. ¿Entonces el árbitro? Es justo. Agarrotado que te pego. Y ya está. ¿Y qué meten? Entre seis y ocho horas, media jornada. ¿No se extrañe? No, no, hombre, tanto no. Dos horas, dos horas. Dos horas, dos horas. Más o menos, más o menos. ¿Quién juega? Yo. Me doblo, he jugado. Uy, yo no hubiera puesto esa, ¿eh? ¿Por qué te doblas? Porque me da la gana. Un dos de las. A este señor le meto dos, ¿verdad? No sé lo que ha dicho. Con que sello, cierra lo. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho que le mete usted? ¿Qué es? Un dos, ¿verdad? Porque me da la gana. No me estoy enterando. Esto va muy rápido, ¿eh? ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿Qué es esto que lleva ahí? Yo quisiera saber eso. Los chicos se van al dominó. Huele, a ver. No sé lo que es. Esto es albahaca. ¿Albahaca? Albahaca. ¿Te lleva albahaca ahí? ¿Eso para qué? ¿Para que florezca? Para que no se peguen los mosquitos. Para que no se peguen los mosquitos. Los mosquitos no, pero un moscardón sí que se le ha arrimado. Hombre, dos moscardones. ¿Pero de qué se vivía aquí en Alguazán? Albaricoque y la agricultura. La agricultura es todo. Pimiento, tomate, berenjena. Melocatón, albaricoque. Le toca a usted. No te quiero... ¿La industria conservadora ha sido importante? Mucho. Mucho, ¿verdad? Eso sí es verdad. No te han engañado nadie. ¿No me han engañado? No. No se extrañe. Belén, yo llevo aquí un rato y yo no me estoy enterando de nada. No sé cómo va este juego. No sé lo que ha pasado. No me he enterado de nada. ¿Tú entiendes de dominó? Hombre, no que entienda, pero pongo ficha. ¿Tú que vienes aquí a aprender? Sí, a mí me gusta juntarme con la gente mayor. No, 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 eso tampoco. ¿Para cuando te jubiles saber lo que tienes que hacer? Hombre, claro, claro. ¿Porque tú a qué te dedicas? Yo soy albañil. Ah, te veo muy limpio, digo albañil, albañil, tampoco eres. ¿Qué tienes, perra? Esto está jubileta. ¿A qué se ha dedicado la gente aquí en Alguazán? Voy a trabajar toda su vida en el campo. ¿Cuál es la fruta, la mejor fruta aquí en Alguazán? El albercoque y el melocotón. ¿Abercoque? ¿Abercoque que es el albaricoque? El albaricoque, bueno, es que no se lo decimos albercoque. Porque me da la gana. Me han dicho que usted es el de los sonidos. Sí, señor. ¿Qué sonido sabe hacer usted? ¿De qué? No se extrañe. ¿Qué me gusta usted? Por favor. Atención. ¿El perro sabe hacerlo? ¿Coño? ¿Y el gato, el gato? ¿El burro cómo hace? ¿Cómo hace el burro? José, el calado. El calado. ¿Y los calados de dónde vienen? De mi familia antepasada. Eran ya calados de antes. Ya. Vienen de Campos del Río. Pues el mejor pueblo de toda la provincia de Murcia. Ah, de Campos del Río. Que son lindas aquí con Alguazán, ¿no? Claro, claro. Hombre, por supuesto. Oye, encantado de conocerle. Usted será famoso aquí. Pues porque soy famosa desde que nací. Adiós a todos los que nos están viendo y nos despedimos. Adiós. Adiós. Primo y García. ¿Cómo te llamas tú? Ramos Jiménez, yo a Balbo. Yo soy Juan. Juan, ¿y tu nombre artístico cuál es? Juan es... Patriota, Patriota. ¿El Patriota? Yo soy famoso, yo soy cantado. Pues porque soy famosa desde que nací. He cantado. Va a cantar algo, lo sabes, ¿no? Ahora. Tú te has burlado de mí. Y pasar por mi lado para hacerme sufrir. El daño que me está haciendo un día lo pagará. No sé lo que ha dicho. Pero el amor que tú tienes ya no lo dejará. No sé lo que ha pasado, no me he enterado de nada. ¡Ya no lo dejará! Ay, me ha doliado a mí todo. No se extrañe. Me ha doliado a mí del sentimiento que le has puesto. Se pone mucho sentimiento a la vida, ¿eh? Tengo una vida muy sentimental. Porque me da la gana. Tú eres de aquí de Aguaza. Sí, yo soy de aquí. ¿Sabes decirnos algo de la iglesia? Y las campanas suenan. Las campanas suenan todo el rato. Todas las horas las escuchas. ¡Hombre! Como de aquí a Lima. Llega una hora y hace pim. Y cuando son las dos, pim, pim, dos veces. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, que los dejamos ya, que van a sus cosas de cantar y sus cosas. No, no, hombre, tanto no. Decimos adiós, adiós, adiós. Mi mujer te ve él todos los días. ¿Pero cómo se llama su mujer? Ramos Jiménez Lleva Balba. Mi mujer Manuela. ¿Tú no nos ves? ¿Solo nos ves tu mujer en tu casa? Yo también te veo. Que no estás tan gordo, como parece. Sí, 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 sí. Sí. En la cámara. Muchas gracias. En la cámara. ¿Ha oído lo que ha dicho? Que no estoy tan gordo. Estoy yo más gordo que tú. Que no, que estás estupendo. Estoy yo más gordo que tú. Claro, yo mira. Es que tú vas a pie de camino y todos los días. Claro, todos los días me lleva, venga, a subir puesta. Pero ya, a comernos. No me deja comer. ¿Tú sabrías decirme esta iglesia qué iglesia es? Parece que es la de San Onofre. Es la de San Onofre, ¿no? ¿Me has dicho San Onofre? Me parece que sí. Voy a investigarlo, ¿eh? Trino y García, los mejores del día. Trino y García, los mejores del día. Buenos días, señora. Buenos días. Resulta que nadie me ha sabido decir nada de la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? San Onofre. ¿Cómo? No sé lo que ha dicho. San Onofre. San Onofre. ¿Qué hay en honor a San Onofre? ¿Qué, el patrón de aquí o algo? San Onofre y San Antonio. Ah, San Onofre y San Antonio. Qué bien que tenéis dos patrones. Claro, y la Virgen de Rosario también. ¿Y patrona también? También, pero aquí tenemos de todo. A San Onofre y a San Antonio. Sí, señor. Pero a la Virgen de Rosario también. Y a la Virgen de Rosario y la patrona. Pero aquí tenemos de todo. Pero tantas fiestas hay aquí. Muchas fiestas. Fíjate qué pueblo, muchas fiestas. No se extrañen. ¿Y San Onofre cuándo lo celebráis? Pues el día 12 y el día 13 San Antonio. De junio. Y después la Virgen de Rosario que es el 7. 7 de octubre. De octubre. Mira, perdonad, no nos podemos entretener. Es que vamos a un mandado. ¿A qué vais? ¿Al médico? No, al médico no. Vamos de fiesta. Pues nos vamos a jugar al gol. ¿Cómo va a ir usted a jugar al gol? Coño que no yo. Pero si no lleva los palos, nena. No se extrañe. Sí. Este es muy mayor para jugar al gol, pero mi madre sí. Ah, sí. ¿Qué haces hoy en las fiestas aquí? Para celebrar San Onofre. ¿Qué hacemos para irla, eh? Y el alcalde nos invita a comer. Porque me da la gana, pueblo. Es paella, que te seas grande y nos vamos todo el pueblo a comer. ¿Ah, sí? No, no, hombre, tanto no. La iglesia me ha parecido preciosa. Una maravilla. Es una maravilla, es muy bonita. Es una maravilla. Mi hijo se casó ayer antes de ayer. Viene de Irlanda a casarse aquí por la iglesia. ¡Hombre! Como de aquí a Lima. No me digas que se... Que le ha encantado. Que te casaste ayer. ¿Tú es que no tienes conocimiento? Ninguno. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Ya has venido de Irlanda a casarte aquí? Yo vivo en Irlanda, yo vivo en Irlanda. Pero, ¿y tu novia de dónde es? Mi novia irlandesa. El viaje lo voy a hacer mañana. ¿A dónde te vas? A Cartagena. Porque me da la gana. Oye, pues yo a Cartagena también te acompañaba, ¿eh? Que a mí en Cartagena me cae muy bien. A Cartagena, no, no te lo digo, es broma, no. A Cartagena nos vamos. Me parece correcto. Trino y García. Por ahí, déjame el micro, que te voy a contar una cosa. Ah, me viene muy bien a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿En serio? Hombre, tendré que aprovechar los tiempos muertos, que me llevas desmayado todo el día. Bueno, pues te cuento que esta chimenea que tenemos aquí detrás, es recuerdo del importante pasado que tenía Alguaza en su industria conservera. ¿Era importante? Sí, aquí trabajaba muchísima gente del campo y de la conserva. Oye, qué desante. No sé lo que ha dicho. Sí, pero tú venga a comer. Que no estás tan gordo como parece. Desmayado todo el día, para arriba, para abajo, tal, déjame dar un descanso. Venga, vamos a trabajar un poco, déjatelo, déjatelo gusanito, venga. Belén, que me he encontrado con el mercadillo, con lo que me gustan mis mercadillos. Claro, porque hay comida. Que no estás tan gordo como parece. Vamos a preguntar, ¿qué es lo que ha comprado? Pues lechugas, tomates, patatas. ¿Ah, cosa de la huerta? Sí. Es que usted no tiene huerta. Pero aquí tenemos tesudo. No, no ponemos en la huerta. Plánteselo usted, que es mejor. Es, da mucho trabajo. Ah, claro, da trabajo. Está ahí entre dos ríos. Ah, sí. ¿Usted sale a pasear por ahí? Sí, sí. ¿Soy nativo de aquí? Me gusta, claro que me gusta. Siendo usted nativo de aquí, pues es normal. Al mil por cien. Por ejemplo, aquí, la gente de aquí me cae bien porque me invita a almorzar. ¿Me va a invitar usted a almorzar? No, 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 eso tampoco. Pues mira, me está esperando mi mujer ahí. Pues yo te invito, pero tú pagas. ¿Para almorzar juntos? Vamos a almorzar con su mujer, ¿eh? No, no. Nada, que en total que no me invita a almorzar. Vamos a ver si lo consigo por aquí. ¿Qué ha venido usted a hacer la compra con la mujer? Por lo menos a llevar el... Ah, usted solo maneja el carro. Sí. ¿Usted de aquí de Alguazas? Pues sí. De aquí de Alguazas. ¿De dónde? ¿De qué parte de Alguazas es? De ahí, de la huerta. ¿De la huerta? ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo. Claro, es que hemos aprendido que está la huerta de abajo, la huerta de arriba. Es que en la huerta de arriba hay dos huertas, está la de arriba y la de abajo. Porque me da la gana. Bueno, dentro de la de abajo está la de arriba y dentro de la de arriba está la de abajo. No sé lo que ha dicho. Está liando usted un montón, ¿eh? Son dos huertas. Sí, la de arriba y la de abajo. Tienen dos vías. Tienen dos vías. Entonces, según por el camino que vaya, está en la huerta de abajo o está en la de arriba. ¿Y usted vive en la de abajo? No, yo vivo en la de abajo, pero... ¿En la parte de arriba? En la parte de abajo de Alguazas. No sé lo que ha pasado, no me enteraba de nada. Ah, que pasaban antes los trenes por ahí. Que sigue pasando para el Cartagena. Tienen dos vías. Y ahora no paran los trenes, quiere decir... No, 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 aquí ya no hay... No hay servicio. Claro, pero no hay servicio. Pasan mercancías, pero transporte hay que irse a Murcia. Que me han dicho, los de Alguazas son muy buena gente. Muy buena gente. Pero a almorzar no te invitan. Que no estás tan gordo, como parece. Yo es que como desde que dejé el trabajo por la jubilación dejé de almorzar. Esto tiene perra, esto está jubilado. Muy buena. Muy buena. Buenos días. ¿Sale usted a comprar o atender? Voy a comprar. Como la veo con la cesta así, parece que va a atender. No, porque eso lo llevo para echar las cosas. Y ahí, todos los viernes a las 9 de la noche, el mejor programa de toda la región de Murcia. No, no, hombre, tanto no. El mejor programa de toda la región de Murcia. No, 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 eso tampoco. Trino y García. Aunque se podría llamar Trino nada más. Y ella se llama García, que ya ves tú, que ya nada más que está detrás de la cámara. No hace nada. Vamos, y el peso que lleva la chiquilla, ¿qué? Eso, si lo lleva al hombro, si eso no pesa ni nada. Lo que hace ella, lo puede hacer un mono con dos platillos. Será posible. Ahora verás como yo solo, yo sé. Pero, ¿usted se cree que esto es normal, que yo tengo que aguantar esto todos los días? ¿Eso te pagan en horas extras? Hombre, por supuesto. No me pagan lo suficiente para aguantarlo. Usted es de Alguazá, es de aquí. Es de aquí. De aquí, de Alguazá. ¿Nos manda usted para allá? Sí. Venga, pues nos vamos para los ríos a verlos, ¿vale? Y si se cae, que se bañe ya. ¿Lo tiramos al río, lo tiramos? Hombre, por supuesto. ¿Lo tiramos al río, lo tiramos? Sí. Río y García. Belén, que he venido andando con estos hombres, pero yo no puedo más, ¿eh? ¡Ay, qué bonito esto! Esto es lo que llaman la Torre Vieja o Torre de los Moros. No, no, esto es de Alguazá, esto es de Alguazá. Esto es de Alguazá. ¿De aquí, de Alguazá? Pues no, yo no sé si es del siglo XIII o por ahí. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, lo otro se pone aquí. Pero a mí no me pregunten nada porque yo... No sabe. Que yo no se me... Del número de romanos también lo lleva regular, porque ahí pone 14. ¿Cómo está? Ahí pone 14. Ah, sí, pero esto lo ha cambiado, tío. Lo han cambiado, lo han cambiado. Ahora, de repente, lo han cambiado de siglo. Lo han cambiado de siglo, sí. Bueno, vele, vamos a ver si encontramos por dónde entrar. Hola. Este debe ser el vigilante de la torre. ¿Tú eres el vigilante de la torre? Pero aquí tenemos de todo. No, me pilla aquí de casualidad. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿sabías decirme algo de la torre? Sí. Pues nos encontramos con una torre fortaleza de las más antiguas de toda la región de Murcia. ¿De las más antiguas de la región? De toda la región de Murcia. Una pequeña joya que tenemos aquí en Alguaza. ¿Y esto por qué se construyó? Esto se llama la Torre de los Moros precisamente porque fue construida en plena invasión al Moade. Esto al principio era... Almoades eran los árabes que venían con las almohadas para dormir la cheta. Cuando evidentemente se produjo la Reconquista, pues pasaba de Moros a Cristianos, cambiaba el nombre. Hoy en día sí que es cierto que se conoce como Torre Vieja. Nuestra Torre Vieja ahora es el estandarte patrimonial de Alguazas. Tenemos en la primera planta Museo Etnográfico. Seguro que es precioso, pero hay que subir escalones, ¿no? Sí, eso es muy corto. Entonces, bueno, que confíe la gente en que va a estar bonito, yo no lo voy a ver. Y todavía no te he contado que en la siguiente planta normalmente solemos hacer exposiciones. Creo que todavía tenemos algunas. Sí, pero sí, voy a subir ya la segunda planta. Que no, no me líes otra vez, Belén. No, perdóname, pero no, que no. Ahora verás lo gordos que son los escalones. Igual que tu panza. Que no estás tan gordo como parece. Siempre andando, siempre subiendo escalones. Te hace falta, ¿eh? Belén, tenemos que contratar un doble. ¿Un doble? Sí, para la escena peligrosa. Claro, esto es peligrosísimo, ¿eh? No es peligroso, pero es cansado. Venga. Me ha encantado, Belén. Ha sido maravilloso porque está representada la vida antigua aquí en Alguazas. Vale, ya no podemos ir para abajo. No, no. Hay otro piso. ¿Eh? Belén, que no, que esto está muy alto ya. Ah, que ya he subido mucho. Madre mía. Que sí que es verdad que me ha costado subir. Pero es que las vistas lo han merecido, ¿eh? Sí. Que el entorno es precioso, tú lo has visto. Prino y García. Prino, que el programa llega a su fin ya. Anda, mira, como el río Mula, que aquí llega a su fin porque se junta con el Segura. Sí. Por cierto, que el entorno más bonito ha elegido para despedir el programa. Hombre, una se prepara a los programas de los sitios, no como otros. A ver, es que yo no me preparo a los programas, pero luego hago un ejercicio físico en el programa de, vamos, que es mucho esfuerzo. Una locura, una locura. Sí, es así. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Alguazas? Pues mira, me voy a quedar con la gente, con su sencillez, con lo amables que son. La verdad que... Nos han tratado muy bien, ¿eh? Pues sí. Yo me quedo con las vistas de la torre, que se podía ver toda la huerta alrededor. Sí, pero no quería subir. No quería subir porque me ha costado bastante. ¿Y si pudiéramos hacer algo para que a mí me suban con una cuerdecica o algo? Sí, una grúa podemos ponerte. Oye, pues no estaría mal. Este programazo está patrocinado por... Está bien. ¡Adios para todos los años! ¡Adiós! Gracias por ver el video